Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Dari y mi canal es Artesano. Bueno, precisamente ahora nos encontramos acá en la casa que vamos rumbo hacia la Universidad de Tampa, donde ayer se inauguró una exposición de un pintor muy famoso y yo diría que doblemente paisano mío porque es cubano y pinareño, como yo. Bueno, es nada más y nada menos que Pedro Pablo Bolívar, que es uno de los pintores cubanos más reconocidos mundialmente. Bueno, desde un punto de vista formal podemos apreciar que la obra es sumamente preciosista, que el acabado y factura son impecables y que si la miráramos de cerca talmente pareciera que es pintura adubada. Bueno, al menos esa es la impresión que me da. Bueno, en fin, vámonos para allá a ver qué encontramos y los invito a que vengan conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.